¡Gracias a los pisadores latinos, FM y Kishin! ¡Guapa América! ¡Un aplauso para Guapa América! ¡Con ustedes, mi amiga, la gran comediante, Marian Pavón! ¡Buenas noches! ¡Qué bonito! ¡No, que me hacen llorar, que yo estoy sentimental hoy! ¡Qué valentine! ¡Qué bueno! ¡Estoy sola, pero ya no estoy sola! ¡Son muchos! ¡Guau! ¡Qué bonito ver esta sala tan llena! ¿No saben la alegría que me da de estar aquí, de estar compartiendo con ustedes? ¿Quién está aquí que no es boricua? ¿Todos son boricua? ¿Hay algún no boricua? ¿Tú eres no boricua? ¿De dónde tú eres? ¡Dominicana! ¡Ah, bueno, pero tú eres casi boricua, entonces pues! Porque los dominicanos ya somos casi boricua, así que... Yo soy mitad dominicana porque mi papá nació en San Pedro de Macorís, se crió en Puerto Rico, pero nació allá, así que mira... ¡Tengo sangre dominicana por algún lado también, así que bienvenida! ¡Qué clase de tostón! Así se llama mi estando. ¡Soy! ¡Ah! ¡Criendo! ¡There's nothing in this world that I wouldn't do! ¡Ah! ¡Oh, we're trying! ¡Ah! ¡Oh, we're going free! ¡Ah! ¡Cabez que no cantaba y no viene todo! ¡Ah! ¡Me la hacía así! ¡Y yo mola hacía así! ¿Y en su opinión cómo le estuvo? ¡Buenísimo! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Ah, tremendo! ¡Tremendo! ¡Muy bueno! ¡Sí, te doy pena! ¡Me traigan otra vez! ¡Me traigan otra vez! ¡Claro que sí! ¡Brutal! ¡De verdad, espectacular! ¡No, y Alex! ¡Tiene que hacer el del también! ¡No, y Alex!